Amigos, el martes son las nominaciones al Oscar y hoy les quiero compartir mis pronósticos para las candidaturas. Son 23 categorías, pero únicamente les hablaré de las categorías principales. Y comienzo con la categoría más reñida que va a ser Mejor Actriz. Yo creo que van a estar nominadas Nicole Kidman por Benita Ricardos, Jessica Shastain por The Eyes of Tammy Faye, Lady Gaga por Javsokuchi, Olivia Colman por The Lost Daughter y Kristen Stewart por Spencer. Esta última no ha sido nominada en muchos premios, pero aún sigo apostando por ella y mínimo espero que sí la nominen. Para la categoría de Mejor Actor, yo apuesto por Denzel Washington por The Tragedy of My Bed, Andrew Garfield por Tick-Tick Boom, Peter Dinklage por Cyrano y el Oscar yo creo que va a ser entre Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog y Will Smith por King Richard. Para la categoría de Mejor Dirección, estoy seguro que van a estar nominados Dennis Villanueva por Dune, Steven Spielberg por Website Story, Kenneth Branham por Belfast, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza y Jane Campion por The Power of the Dog. Esta última estoy casi seguro que va a llevarse el Oscar. Para la categoría de Mejor Película, siempre nominan entre 8 y 10 películas. Yo apostaré únicamente por 9. Comienzo por Drive My Car, la película de Japón, King Richard, Koda, Belfast, The Power of the Dog, Licorice Pizza, Dune, Website Story y Don't Look Up de Netflix. Y bueno amigos, rápidamente otras categorías como Mejor Actriz de Reparto. Creo que van a estar nominadas estas 5 actrices, pero va a ganar Ariana DeVos por Website Story. Y bueno amigos, para la categoría de Mejor Actor de Reparto, veo muy fuerte a estos 5 actores, pero sobre todo a Cotis, Nick McPhil for The Power of the Dog. Díganme si quieren que hable de otras candidaturas, e igual el martes los estaré actualizando con las nominaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!